La explicación sería, bueno, el problema es que el Estado tiene muchas debilidades y esto es lo que explicaría los errores que se pueden haber cometido. ¿Ese es el punto central? Es que el tema central de la consulta no es solamente un tema de capacidades. En verdad, el principal tema de la consulta es la buena fe. ¿Ha habido buena fe de parte de...? Entonces, cuando el gobierno invierte, casi millón y medio de soles en financiar la gestación de siete talleres para asegurar que por lo menos 3.000 dirigentes puedan participar en todo ese proceso y les cede a las organizaciones indígenas las decisiones sobre cómo es el programa, cómo es la metodología, cómo es que ellos hagan la convocatoria y que ellos decidan cuáles van a ser los tiempos que se van a usar para la discusión en estos eventos, evidentemente eso muestra que hay una confianza en que las organizaciones van a actuar de una manera tal que van a trabajar en el tema del reglamento. Entonces, eso es evidentemente una muestra evidente de buena fe. Ningún estado invierte tantos recursos si es que no tiene evidentemente la voluntad de recoger de esos eventos, de esas reuniones, de esos talleres, insumos valiosísimos para el proceso de diálogo. Y de parte de las organizaciones, ¿tú sientes que...?